Y con un mapa completamente en vivo al momento de la República Mexicana, todos los vientos que se están presentando vamos en la onda tropical ya la número 9 de la temporada proveniente del mar Caribe desplazándose, adentrándose hacia el suroeste y península de Yucatán, generando algunas precipitaciones hasta esta noche madrugada, recuerde durante el día sol y calor que es lo que los domina, predomina muchísimo y para la noche algunas precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica, tenemos a Emilia que está generando una inestabilidad, aquí la estamos viendo, la imagen que está trayendo nubosidad e inestabilidad, desde un principio le comenté que Emilia va a continuar su trayectoria alejándose por completo de nuestro país, solamente su inestabilidad está trayendo un poco de nubosidad hacia la costa del Pacífico para el día de hoy y mañana, generando algunas precipitaciones muy, muy ligeras, pero hoy vamos a tener lluvias en el Estado de México, hacia Toluca, Puebla, León, todavía hacia la zona central de la República Mexicana, a partir de las 4 de la tarde se indican estas precipitaciones con intervalos de chubascos y además en las zonas altas pudieron estar acompañadas de actividad eléctrica, recuerde precipitaciones en la mesa central, para la franja fronteriza de nuestro país, solamente algunas precipitaciones en Coahuila, Nuevo León, para Tamaulipas, tiempo seco durante el día, domina muchísimo el termómetro cálido, para nosotros amanecimos a 27, la máxima se espera de 32, con sensación térmica entre los 33, 34, igualmente para el noroeste de nuestro país, probabilidad de precipitaciones muy baja, casi nula y un termómetro muy cálido que en algunas zonas de Sonora, de hecho, alcanza y supera hasta los 40 grados centígrados, ¿cómo vamos a avanzar este fin de semana? Recuerde, en el sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, oriente de San Luis Potosí, precipitaciones en las noches madrugadas y durante el día, sol y calor, pero la sensación térmica pudiera ser mayor, ¿por qué? Por el exceso de humedad que caracteriza nuestra zona conurbada y aparte las precipitaciones que ya le comenté anteriormente. Usted puede estar en contacto con nosotros directo a través de las redes sociales en Punto de Vista, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados estamos actualizando constantemente la información. Y mi cuenta de Twitter, arroba Marseunda, en Instagram, también igualmente estoy en Facebook, ahí me encuentra en todos lados para que me contacte. Además de esto, ya sabe que todos los días tengo un dato muy importante para usted, que más que un dato es una recomendación. En vigilancia automatizada, quiere que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tengo el poder de su alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos, iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos. Todo esto desde su celular, que espera informarse ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Hay más detalles del pronóstico del tiempo. No se vayan ni se duerma y mucho más no le cambia. Y que continuemos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Por la segunda. La respuesta será a las 20 con 19 minutos. Hay más detalles de la información. Quédate con nosotros. Para que nos salgamos a votar este próximo domingo. Y si a ti te gustó mi vestido del día de hoy, ya sabes que como siempre se lo agradezco a las novedades. Porque las novedades sabe lo que quiero.